Habla en exclusiva el padre del trabajador de un camión de tacos que fue baleado y que a más de un año de ese ataque sigue postrado en una cama. El presunto responsable estuvo hoy en corte. La fiscalía cree que el sujeto actuó por encargo. Michel Ceballos tiene esta historia. Palabra, pues ahí está mi hijo luchando y todo eso. Y yo lo que pido es que se haga justicia. Ha pasado más de un año desde que su hijo quedó en estado vegetal luego de ser baleado en el puesto de tacos en donde trabaja. Hoy el caso vuelve a cobrar luz en un tribunal del condado Harris. Hoy la jueza estaba revisando la información del caso y le dio fianza de 500 mil dólares. El acusado es Jeremy Hartman, de 19 años de edad. Enfrenta cargos de agresión agravada y lesiones corporales, luego de disparar múltiples veces en contra de Sergio Chávez, de 20 años. Al escuchar los disparos yo pensé que era algún que andaba ahí tirando balados o algo, pero yo cuando miré caer a mi hijo fue que dije pues fue a mi hijo. El suceso ocurrió el 13 de noviembre de 2022 en el 8700 Braswell Boulevard. Pero Sergio lo recuerda como si hubiese sido ayer, cuando un carro Cadillac se estacionó frente a su camión de tacos y su hijo, quien recibía los pedidos, fue impactado en la cabeza y en el hombro. Basada en la información que tenemos en este momento, la víctima sí había contactado al señor Hartman para drogas el día anterior, pero pensamos que esto fue que le pagaron al señor Hartman para hacer ese asesinato. Un presunto homicidio a sueldo, hecho que está bajo investigación y en el que se buscan a otros posibles implicados. Hoy en corte se reveló que Hartman se encontraba bajo custodia de la policía por otros cargos cuando determinaron que estaba relacionado a este caso. Yo tenía pendiente dos casos de asalto con un arma, asalto dándole a su novia y también tenía cargos de drogas. La tragedia la enfrenta la familia Chávez, cuyos miembros aseguran que la vida les cambió para siempre. Tiene que estar una persona al pie de él, al pie de él todo el tiempo para poder que el niño esté sobreviviendo porque le sacan la saliva y si no se puede va con su propia saliva. Una familia que conformada por otros tres hijos busca sostenerse siendo el camión de tacos su única fuente de ingresos. Es un cobarde, pues como él ya ha hecho delitos, él ya ha hecho, él tiene experiencia, no es el primer delito. Michel Ceballos, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.